Empecé en el deporte vela hace nueve años, a orillas del lado de Matlán, donde está la sede del deporte este. Y pues prácticamente empecé con una beca de ayuda a través de la federación de vela, donde nosotros empezamos a formarnos en el deporte, a competir internacionalmente. A lo largo de ocho o nueve años hemos logrado representar a Guatemala en países de Centroamérica, Latinoamérica, Estados Unidos. Me gusta el deporte vela porque aparte de interactuar con la naturaleza, es un deporte bastante competitivo y bastante extremo. Gracias. 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 Gracias.